Ok, estoy intentando levantarme supongo, que estoy como desmachado, sí, estoy inconsciente, pero ahí estoy, ahí vamos, este juego da miedo, ¿eh? Mi estómago, ¿qué me hizo? Este es el padre Chesky, para los que lo conozcan de Santiago III, cubeta, ¿cómo sale aquí? ¿Y aquí cómo salgo? Una cubeta, ¿para qué se usa esto? Para que caiga supongo, no lo puedo mover, no lo puedo mover. ¿Alguien me dice cómo se sale de aquí? Eh, podría doblar la jaula para escapar, ¿ok? Bien, 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 encendedor, bien. Tenemos encendedor. Necesito algo para abrirlo. Se quedaba ahí todo. ¿Te imaginas que me queda aquí? Estoy una calidad, ¿eh? Nada interesante. Aquí tampoco. Fuerta. Ok. Ok, aquí no hay nada. Vamos a ver qué nos depara este juegazo. Ay, ¿qué es esto? Ya estoy con miedo, ¿eh? Y es que estoy recién empezando. Se supone que las luces están prendidas, porque avisar al foco, está marcando las nueve en punto. Deberás recordar esto por las dudas de los que acordamos. Ah, creo que esto lo puedo poner en algún lado. No. Hermano, ¿esto es un cuerpo? Alfombra de cuero. Está hecho de un cálabre desechado. Qué bien, ¿eh? Estoy tensísimo, hermano. ¿Qué es esto? Medidor de... Cerrado. Necesitamos un código por este. ¿Cómo cerrar de aquí? Ahí. Eh, ¿qué más? Eh, cago a ayudarme que estoy con miedo. Por favor. Hermano, ¿por qué vuelvo aquí? Ah. Ay, Dios mío. Uy. Gas. Pero, ¿qué, qué hago? O sea, aquí está el reloj este, ¿eh? Ah. Tengo que fijarle la alarma. Eh. No sé ni qué hora es, pero vamos fijarle solo. Silla. ¿Por qué tiene un hueco la silla? Adelanten, adelantadme que supone que aparece. Eh, es como una especie de hombre con máscara. Que si lo escuchas a la derecha, a la izquierda está como carniciando. Aquí otra cama. Me puedo esconder en las camas, eso es bueno. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Ay, Dios mío, que no levanto la cama Vete, vete, vete No pasa nada aquí No anda nadie Dios santo Es que encima los gritos aquí son fuertes O sea, es exageradamente ¿Debo salir ya? ¿Sí, no? Pero sí tengo varios No te preocupes que El terror por ahora es porque me gusta Yo soy masoquista Che, ¿por dónde viene este hombre? ¿Por la puerta esta? Ah, está en la abierta ¡Ay! Gracias por seguirme ¿Quién me ha seguido? Muchísimas gracias Y me asusta con una follow, ¿eh? Imagínense cómo me asusta con la mega antipuesta Eh, señores, esta puerta Está cerrada Y no sé cómo abrirla Quizás hay otra forma de entrar O quizás el tipo tiene la llave Y tengo que robarle la llave O qué sé Eh, aquí no pasa nada A ver Aquí se necesita maría Opa Esto es muy Granny, ¿eh? Para los que han jugado Granny Saben cómo es Granny Bueno, es muy similar En ese sentido de los puzles De que el tipo te deja trampas Eh, es así Pero está bastante miedo El Granny No, pero si no estoy aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida ¿Qué? ¿El fallece a Freddy? ¿Esto qué? Hermano, me asustó con una alerta De un follow Y ahora me asustó Bueno, ahora sí he justificado Ese asusto No estoy aquí Ah, tiene la llave Ay, Dios mío No ¿Verdad, por favor? Ay, Dios mío Amplén Ai, Dios mío Ay, Dios mío Mi amor 6 de la mañana Ay, gracias por el click Por favor, levantate de una vez Reincorpórate, por favor O este es distinto, ¿eh? Ah, este sí me acuerdo Hay que sacarle las bisagritas estas Y pum, va Pero creo que el suido No, mira, es que se ahúe aquí la puerta Creo que el suido Lo Lo llama este señor ¡Es una chatita! Una chatita Aquí otra Dios santo este juego No sé por qué he puesto este juego, ¿eh? La verdad Ahora me lo estoy preguntando ¡Eh! Siento de vida Otra siento de vida ¡Eh, martillo! Bien Eh, tiene que haber una forma de De poner el mechero a la vez que las cosas, ¿no? Una cuca jata Le voy a poner Joaquín A la cuca jata esta Espérate que ahora viene el Joaquín este Es que, hermano ¿Qué? ¿Hola? Ah, y la chatita y la p*** Ah, ahí está, ahí tengo luz Un baño Espérate Hecho ruido, ¿no? ¡Escúchate! Ahí viene No sé por qué me asomo así Como si fuera que en el video Yo no me asomo Estoy escuchando ruidos No sé de qué son Pero Claramente son de alguien que no soy yo Y claramente ¿Cómo suelto las cosas? Porque quiero soltar Ah, a ver No Space con la B corta Eh, claramente Yo no quiero terminar como el ¿Qué es eso? Hola Hola ¡No! ¡No! ¿Cómo es que viene el viejo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué viene el viejo? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue que? ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a caer! Tengo las palpitaciones A A dos mil por hora, hermano Ojalá le pudiera pegar Pero el tipo tiene un No, le puedo pegar con el martillo Eh Ah, ese ruidito Es de la sichita de ruedas De la señora esta Que calcula Debe ser como la madre Esto es como un Jason Este es como un Jason Con la mamá, ¿no? Eh El señor esta por aca Ok No prendo el mechero Porque creo que lo ve Hermano Que mentira Esto de que pise la trampa Y no le da nada Ha gritado ¿Qué de aquí? ¡No! ¡Levanta la cama! ¡No! Es que anda la vieja chota Esa también La de la silla La mamá Con perdón del hombre Pero es una vieja chota Y el señor este ¿Puedo mirar por aquí? Sí, ¿no? No creo que me vea él Ahí sí me voy a ver Ahí sí me voy a ver Es que encima, claro Ahí está Ok Aquí no hay nada Ojo que hay alarma, ¿eh? No sé cómo Una bala No quiero una bala Balancear Lámpara No Mechero Ok Voy a tratar de buscar Las maderas esas Que se abrían con el martillo Ay Dios mío Que me viene el bicho Que me viene el tipo Ay Dios mío Que me viene Ay Dios mío Que viene Perdón Perdón por gritar así De hecho que no me afuera Por cierto Ahí está la cucarata Joaquín Hola Joaquincito ¿Cómo está? Ay Dios Gordito Que es muy bonito Y tal vez me gustan Las ratitas Porque son graciosas Uy Mira, mira, mira Mira al puto Miralo Rata pisa la trampa Yo Puedo desavitar Esto con un destroy Yo sí Pero no lo tengo Ahí va Sejate Perotuda Pero sejate ¿Qué sistema de puertas Es este hermano? ¿Y este? Una pistola Ya está Ya ganó el juego gente ¿Dónde había una bala Por cierto? En la Donde yo estaba antes ¿No? Libertad ¿Dónde estaba antes? Yo Ojalá fuera Este al final Este tipo Bueno, este tipo Tomó una decisión Que cualquiera Tomaría en estos casos ¿Pero yo? ¿Pero yo tener? Sí Sí, pero no puedo Tenerlo Mantenerlo ¿Y el martillo? ¿He dejado el martillo Por la pistola? Sí, ¿no? La vieja puta El martillo ¿Dónde he dejado? Ah, lo he dejado en la puerta Creo Ah, no, aquí está ¿Qué pelotudo que soy? Pensé que no lo tenía en el inventario Sacamos Clavito Pablito Clavón Clavito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Toma más ¿Por qué no lo puedo sacar esto? Ah, ahí está Otro clavito menos Otro clavito menos ¿Estamos? Creo No necesito esto Perfecto Creo que ya lo puedo sacar Eh, ahí está Uy, una escotilla, eh Ha muerto Joaquín O este es el hermano No sé ¿Qué es esto? Aquí estaba el dueño de la... ¿Esto? Este juego me mantiene tenso todo el tiempo Agujero Demasiado pequeño para pasar Y ahí... Bueno Ok ¿Por qué está todo rojo, hermano? Porque no me gusta que esté rojo así Ay, viene el bicho Joaquín Ven hijo aquí Ayúdame Ay, qué bonito que es ese chiquitito ¿Qué pasa, está durmiendo? Ay, mira, se va a dormir al lado mío Qué bonito Puto Eh, el hombre este sigue aquí Ah, hay una cámara Hay una cámara ahí en la esquina Ok, esto sí va a estar tráiler, eh Uy, una roca Uy, me encanta como ver este tipo Parece un chihuahua Joaquín Piedra Ahí anda la vieja Esa vieja no me cae bien, eh Hermano, esta puerta Hola Entra ¿Qué vieja es el cahuete, hermano? No Se va, creo Está a mi derecha Hermano, qué miedo Queda un día Mirála, mirála, mirála Ahí está la Zorja Mirá la Zorja Cómo está sentadita Pero ella es, ¿no? ¿Por qué no se mueve? ¿Es ella? Ay, sí, era ella Mirá la hija de su madre Muchísimo Ay, no, ay, no No, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Por favor, vete Gracias Pero está la vieja ahí ¿Se ha ido? Es que no No distingo que hay, eh Creo que no está Ahí está la vieja Él no está Es que está la cámara esa Lo que podría hacer es Cuando ella esté volviendo Correr con todo hacia la escalera Y subir Y ver el primer lugar Donde me puede agazapar O meterme debajo de una cama O algo Porque No, no le encuentro forma De De Escaparme de aquí Sin que me vea O sea Seguro me ve Eso sí Seguro me ve Iba a pegar un grito A la soja Pero O se va Andaba el tipo ahí ¿Lol? Ah, no, no, no Esa es la cámara Ah, creo que la zona roja esta Es la de la cámara Creo Andaba el tipo aquí, eh ¿Qué hice? No toques O sea, mis cosas no toquen Aquí está Joaquín Aquí hay una mesa Es con este En ese momento Cell sintió el verdadero terror No Ay, no No Ay, 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 no Creo que He fracasado Como Gamer Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Gracias.